El nuevo calendario de la prolongación de la obra El Agua y Desagüe en Chicama y se ha dado, según el ingeniero Wilfredo Llanos, 90 días más. ¿Qué tal? Buenos días. Señor periodista, buenos días. Lamentablemente ya vamos ya 26 meses sobre la obra de Petar, que hasta actualmente no está concluida, no está terminada. Un trabajo deficiente. Es decir, si el señor Wilfredo Llanos se presenta en la obra de Petar, eso ya estamos ya palabras y más palabras, habrá promesas y más promesas, tanto del ingeniero de obra como del señor alcalde. No hay una solución definida. Esto, lamentablemente, digo, esto lamentablemente, los señores de representación de la empresa, se van, el alcalde se van, y el pueblo de Chicama queremos sufrir todo este pésimo y mal trabajo. Esto es Chicama, el pueblo, tendrá que jugar con los cercanos. Esa obra de Petar de Álvaro, y nos vamos ya para los tres años. El inicio de esta obra se comenzó en el año 2019, en los primeros días del mes de febrero. Estamos en el año 2021 y estamos caminando ya para los tres años, y no hay solución. Si son nueve meses calentados, 270 días, mire usted, ahora, ¿cómo se va a hacer trabajo de otras obras? Y aquí en Chicama no se concluye cómo va a hacer trabajo de otra obra. Siempre nos referimos también que se tienen que entregar las pruebas, las conexiones domiciliarias para cada familia en las respectivas casas. Se tienen que hacer también las pruebas técnicas del agua, puntos de observaciones, tanto del alcantarillado, tanto de los buzones. Esto es ya el señor alcalde, el señor Iñiquín, son responsables ya de la historia del pueblo de Chicama. Tres meses se va a concluir, no se ha concluido en nueve meses, no se va a concluir de la fecha dada del 15 de agosto, que se dijo que se iba a ser entregado esta obra del año pasado, en el mes de diciembre. ¿Usted cree que apelando mal los tres meses se va a concluir? No, llegamos, lo tengo por seguro, llegamos hasta los tres años y no se va a cumplir esta obra. Esto es ya irresponsabilidad. Si Chicama somos capitales y sedes de gobierno, eso debe pensar el señor alcalde. Nosotros somos capitales, ha sido elegido para trabajar en un trabajo serio y responsable. ¿Y cuál es el resultado de la obra? El resultado de la obra no es nada. El petal está deficiente. El petal, hay un trabajo de irregularidades. No pone dureza al señor alcalde, como dije anteriormente, le falta más justa, más franco, más decisión al señor alcalde. El señor alcalde de Mantequilla se derrite al señor alcalde, y me dice, ¿qué hacer con el señor alcalde? Pues yo le pido por este medio del canal de televisión que piense, medite, que en sus hombros de él están las consecuencias sobre las obras del pueblo de Chicama. Yo también le pregunto al señor alcalde, ¿cuál es la obra que ha hecho por el pueblo de Chicama? ¿Cuál es su resultado? No hay nada. No hay nada. Muy bien, muchas gracias. No, gracias a usted, señor periodista. Gracias.